What is love, baby don't hurt me, don't hurt me, no more, baby don't hurt me Bienvenidos a todos amigos, bienvenidos a su canal y por suerte cada día el tema agente estamos ante un nuevo medio de No Hay Presión, Solo Hay Versión en esta ocasión vamos a probar la subida a Moya, a Isla de Gran Canaria y con el Renault Pio Williams, un coche que me trae un gran recuerdo porque fue con el que debute yo como coche y es estéticamente un coche precioso. Nada, ya hemos probado Dips, ya hemos probado de Reverb lo que le hemos hacer otro día Dips, otro día Reverb, ya sabéis que va a ser un poco aleatorio ahora pero ahora toca a Seto, así que nada, les dejo por el video, espero que les guste Bueno, vamos allá, nos colocamos en la salida El sonido no es muy bonito que digamos, pero bueno vamos a disfrutar del resto, hay que mantenerse muy dentro de la línea porque los interiores y exteriores son muy brutos que nos ayudan mucho a los coches pero bueno, este tramo es así y no sé si cerramos con los coches y eso simplemente según las críticas de la escuela vamos allá y nos cerramos tanto aquí un poco feo el sonido de cuando oh my, te suenan los muellos en esta curva donde yo me pongo siempre parece más difícil de lo que es en realidad el sol, al igual que esta de aquí es muy rápida y tienes que situarte bien y esta también termina cerrando hace muchísimo buenísimo vale, ya una zona muy, muy rápida nos va a tener los valles en Seto, pues como que no nos todo irá bien vamos a intentar aquí mantener la línea vamos a intentar aquí mantener la línea ah, como se va el culo ahí un poco palcillo, por favor no te llamo aquí no te llamo aquí no te llamo Hilfe no quieres ir adelante nos pasó con los croneros común que le conozco Esta zona es la que menos me da algo. La zona es la que menos me da algo. Aquí me caí un poco más Porque esta zona siempre se ha quedado además contando ¿Tienes que demasiado? Bueno, pues ya está aquí, el tramo simplemente es precioso, se asemeja mucho a lo que es la realidad, hay algunas zonas que hay un poco menos, pero muchas zonas si son muy parecidas, más de un 90% diría yo. El tema del coche, pues, es tan despado, o sea, el setup que viene por defecto, y es demasiado rígido, pequeño o exagerado, pero claro, tampoco sé si 100% la física del coche o aceto no es un simulador preparado para la Rally y tendrá sus limitaciones. Pero bueno, siempre es agradable correr en un tramo que conoces, de tu tierra, y igualmente me lo he pasado bien. Y nada, espero que ustedes también, que le den un gran like si les ha gustado el vídeo, me ponen en la caja de comentarios cuál poche les gustaría para el próximo vídeo y qué trago. Y nada, les dejo con la cámara exterior. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!